Yo no tengo ganas de salir. Si tú quieres salir con Julián no hay problema, anda, anda. No, si tú sabes que yo no te voy a dejar solo si estás así. Ah, pero ¿por qué tienes miedo de dejarme solo? ¿Qué? Tú sales y yo me pongo a carretear, ¿crees tú? Pensé que podíamos aprovechar tu día libre y salir un rato. Yo no entiendo tanto interés en que yo haya, ni siquiera estaba considerado en el panorama. Ah, porque tú ibas a estar trabajando en el consultorio. Ya, pues no te pongas celoso. Ay, pero pidá, si yo no estoy celoso, no, para nada. Lo que pasa es que estoy cansado, así, así. Permiso. Sí. Perdón, te interrumpa. Nosotros nos vamos. Pucha, lo siento. No, está bien, está bien. Bien, chao. Ya, hijo, vamos. Emilio. Emilio. ¡Emilio! ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Quién se fue? ¿El Emilio? El Emilio salió. ¿Qué es lo que se hace mal? ¿Por qué encorda? ¿Sí? Mamá, ¿por qué llegaste llorando en la iglesia? Bueno, porque... ¿Por qué? Nada, porque la misa fue maravillosa, la predica fue tan sentida que me emocioné. Eso es todo, mi amor. ¿Y tú, papá, por qué estás durmiendo en el sofá? ¿Ya no te gusta dormir con mi mamá? No, no, mi amor, al contrario, por supuesto, me encanta dormir con tu mamá. Yo la quiero mucho. Quiero que ustedes sepan que ella, ustedes siempre van a ser lo más importante de mi vida. ¿Están enojados? No, o sea, sí, hay un pequeño problema. ¿Sabés qué? No, no. A ver, niñita, silencio, por favor. Señor, este no es un tema para niñas. Vamos a hablar con el papá de las cosas que nos incumben a nosotros. Así que, usted, por favor, yoyita linda, ya, se acabó el almuerzo, llévesela a comer el poche. Sí, vamos a comer el poche. Lindita, lindita, María Jesús, sal de abajo de la mesa. Y después díganle a la Jasmín que la lleve a la plaza, por favor, su gente, porque yo ya no... Ay, no se preocupe, señora. Vamos, vamos. Ay, sí, pero cómo se me quedaron en la mesa. ¿Ves? Yo te dije que tarde o temprano se deben dar cuenta. Prefiero eso a que sepan quién es realmente su padre. ¿Por qué estaba llorando? Por supuesto que estaba llorando, si pasé una vergüenza horrorosa. En la iglesia todo el mundo estaba hablando de nosotros. Todos, la bomba estalló. ¿Pero qué bomba? ¿De qué estabas hablando? Todo el mundo sabe lo que tú me hiciste, oye. Pero, ¿cómo imposible? ¿Cómo que imposible? Yo las escuché descuerándome. Seguramente alguna nana ha hecho andar ahí, la copucha, en este segundo deben estar todo el mundo hablando de nosotros. ¿Cómo me lo voy a calmar? Si arruinaste nuestra vida, la mía y la de las niñitas. ¿Con qué cara salgo yo a la calle ahora? ¿Y? Nada, no está por ninguna parte. El conserje me dijo que lo vio salir como chila. ¿Pero cómo pudo irse tan rápido? ¿Ya vemos a Carabinero? Por la cresta, ¿dónde se metió? Lo único que me faltaba, lo único que me faltaba. Bueno, a lo mejor, no sé, se escapó, ¿no decían que estaba tan enojado? Ese vio a Arío a su casa, a la casa de un amigo. No, ya se ante puede estar. Atención, hay un niño parado en la puerta tocando el timbre. Es un menor de aproximadamente unos 10 a 12 años. Tiene una mochila puesta y en sus manos tiene un paquete de regalos. ¡Mamá! ¡Mamá, ábreme! Emilio, hola. No te asustes, ¿ya? Hijo. ¿Papá? ¿Qué onda? La mamá está trabajando, ya te dije. ¿Ya? ¿Estás bien? Ya, hijo. ¿Qué onda? El marido del año. Necesito hablar con Benjamín, ¿está bien? Pasa. Gracias. Pedro Paulo. Hola, Benjamín. ¿Nos dejó? Tomás, te marqué lo que andaba buscando. Un espacio, tú hablar contigo. Tú eres la única persona que me puede sacar del infierno que estoy viviendo. Ah, mira. Si tú quieres que yo te ayude a convencer a la Pepi, lo siento mucho. Tú metiste la pata y tenías que asumir. No, no sé, no es eso. Es otra cosa. Yo he estado pensando. Yo le tengo que demostrar a la Pepi que yo no la he engañado jamás con esa mujer. Pero para eso necesito que tú mantengas a la Lucy en su trabajo. Que no la eches después de vacaciones. Ahora sí que no entiendo nada. Pero ¿cómo? Primero me pediste que la echara. Ahora me pides que no la eche. ¿Qué pretendes tú? ¿Seguir con este jueguito? No, ¿sabes lo que quiero? Quiero recuperar mi vida. Quiero tener tranquilidad. Como era antes. ¿Sabes lo que tengo ahora? Tengo una mujer que me odia. Cinco hijas que me preguntan, papá, ¿por qué duermes en el sofá hace dos semanas? ¿Tú crees que eso es vida? No. Por supuesto que no. Pero a ver, ¿cuál es tu idea? Eso, que la mantengas en su trabajo. Que a la Lucy no la eches todavía. Yo te prometo que todo va a volver a ser como era antes. Pero necesito que me des tu último voto de confianza. A ver, que vayas, mamá. ¿Estás segura, señorita Rocío? Sí, yo cierro. Bueno, que tenga muy buenas noches. Igual. Buenas noches. Último vuelo Santiago a Buenos Aires. Tienes tu maleta aquí, me imagino. Obvio. Termino de hacer un par de cosas, cierro y me voy a dar al aeropuerto. Perfecto. ¿Y ahí tienes clara la dirección del hotel? Benja, no es primera vez que viajo. Oye, ¿estoy seguro de lo que vamos a hacer? Sí, lógico, por supuesto. Mira, yo a las nueve voy a estar en Ezeiza. Tú me esperas en el hotel y tomamos desayuno juntos. Iguales. ¿Qué pasa? Por favor, no me digas que te estaba arrepintiendo. No, no, que en la mañana estaba todo bien, pero después me dio... Me dio como un poco de miedo, pero de ser que estoy cansada, que he trabajado mucho. ¿Pero miedo de qué? Nos vamos a pasar increíble. 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 Venja, es súper tarde, me tengo que ir ahora a la aeropuerto. No se te vaya a olvidar tu pasaje. Y nos vemos en... diez horas más. Rico. Rico. Muy rico. Nos vemos. Chao. Es que no entiendo. Mientras todos los ojos están fijos en la casa, Matilde anda sola y expuesta. Mauricio, tú no tienes nada que opinar. Este es un operativo de seguridad ordenado por el fiscal. A ver, ¿qué pretendes? ¿Que el asesino la siga hasta donde esté para atraparlo? O sea, lo siento, pero la está usando de carnada. Oye, no te voy a contar que me hables así. O sea, yo entiendo que estés preocupada por la Matilde, pero córtala. No tienes nada que ver en este operativo. Ya, chao. 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 A ver, comisario, es que yo no entiendo por qué está usted aquí y la Matilde a mí no me dijo nada. O sea, me dijo que se quería tomar el día libre porque era su cumpleaños, pero nada más. ¿Dónde está? No se lo puedo decir. ¿Cómo que no me lo puede decir? Pero cálame, me lo tiene que decir. ¿Ves tú? No ha contestado el teléfono, no ha contestado el teléfono en todo el día. ¿Julian sabe esto? ¿Sabes que es muy raro realmente que no atiende el teléfono? Nosotros la queríamos llamar para decirle feliz cumpleaños. Esa es la razón que nos trae acá, traerle el regalo. O sea, Julián está enterado de esto y Matilde fue trasladada a otro lugar por su seguridad. Pero yo no les puedo decir nada más. ¿Cómo por su seguridad? ¿Qué pasó? ¿Ese hombre la atacó de nuevo? Ay, por favor, díganos que está bien. Por lo menos díganos cómo está. Señora, por favor, cálmense, váyanse a sus casas y posiblemente mañana Matilde les llame por teléfono y les explique todo. Pero ahora, de verdad, no pueden estar aquí. Esto es un operativo policial. Rodrigo, ¡a comer! Sí, ya voy. ¿Está listo? Comiendo te vas a sentir mucho mejor. Sí, gracias. ¿Quieres la ensalada al tiro o después? No, después. ¿Sí? ¿O prefieres otro plato? No, está exquisito. ¿Sí? Sí. ¿Está bueno? ¿Sabes, Pida? No, no puedo comer. ¿Por qué no te gustó? No, debe estar muy rico, no sé, pero no sé, no tengo hambre. ¿Se puede saber por qué no tienes hambre? No sé, Pida. Seguramente porque comí algo en la tarde. No, no comiste nada en la tarde. Y si tú quieres salir de esto, te tienes que alimentar. A ver, corta la vida, corta la vida. Yo te agradezco mucho todo este esfuerzo que estás haciendo por mí, pero que no se te olvide, tú eres mi pareja, no mi chaperona. No, no. Sigue durmiendo. ¿Ya te vas? Sí. Que te vaya bien. Yo te llamo ya. Venga, Ja. Pórtate bien. Rodrigo, ¿dónde estabas? En el living. ¿Qué pasó? Nada, tú sabes, pida. Ay, me desvelé. No quise despertarte. ¿Y qué estabas haciendo? Sí, leyendo, escuchando música, pensando. Son casi las ocho de la mañana. ¿Qué te pasa? Nada. Está todo bien. Está todo suave. Te quiero mucho, pida. Yo también. Yo también. Buenos días. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo una reserva hecha a nombre de Benjamín Morander y su patrón. A ver. Anoche tiene que haber llegado una señorita también a esa misma habitación. Efectivamente. Estaba planificado el check-in de la señorita Rocío Lynch, pero no ha llegado. ¿Estás seguro? La reserva está confirmada en la CIC que usted solicitó, pero la señorita no ha llegado. Muchas gracias y buen día. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya despertaste? Sí. Desde que te metiste a la cama no pude volver a dormir. ¿Cómo? ¿Fue como a qué hora? Como a la, no sé, temprano, a las siete. No has dormido nada, Rodrigo. Yo no necesito dormir. Como decía mi papá, ya dormiré cuando esté muerto, decía. ¿Qué pasa? Me dejas con la boca abierta. Te pasas toda la noche escuchando música, leyendo, eso no te hace bien. Ay, no, no, Pida, por favor, no empieces. Estás igual que mi mamá cuando era cabro chico, ¿no? Pero no soy tu mamá, así que cuéntame. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Pero si no estoy nervioso, Pida, de verdad, no pasa nada. Ay, mira, yo sé que es difícil entender estos cambios de ánimo que tengo de repente, pero... Está todo bien. Ya. Me voy a luchar y después te voy a preparar un desayuno exquisito, ¿ya? ¿Se te perdió algo? Carvajal, ¿novedades? Nada, comisario, nada. Bueno, solo anoche que escuchamos el motor de un auto y... No, no era nada. El personal acaba de terminar una ronda y está todo tranquilo. Aquí tampoco pasó nada. Bueno, era de esperar, ¿no? Comisario, las probabilidades de que el asesino apareciera eran 50 y 50 y... Bueno, lamentablemente no lo hizo. No, mucho mejor, Carvajal. Así nos dimos cuenta de que no es tan brillante como pensábamos. Apareció el auto, comisario. El Audi negro está estacionado a seis cuadras de aquí. ¡Policía! ¡Baje el auto! ¡Las manos, donde pueda verlas! ¡Bájalo ahora! Espérate. ¡Bajé! 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 Comisario, ¿te fijaste en el cuello? Tiene signos de estrangulamiento, es un nuevo. Comisario, ¿ya comprobaron identidad? En el modo superante fue el mismo del otro asesinato. Mauricio, Mauricio, desaparece de aquí y de esa cámara no puede verla, ¿sí? No, por favor, muerto. ¿Ustedes no le dijeron que tenía que hablar conmigo antes que con la prensa? Eh, le estaba diciendo que se retiraran. Son seis comisarios. Son seis cadáveres de mujeres inocentes en nuestra mano. Y nosotros sin ninguna respuesta para sus familiares. Esto se termina aquí. Dime, Pia. Dime con toda la confianza que se supone que nos tenemos. ¿Qué mierda estás buscando? Nada, estoy ordenando la ropa. Estás buscando ojales, ¿verdad? Eso es lo que estás buscando en mis pantalones. ¿Cómo puedes estar pensando eso? Piedad, piedad. Piedad, mírame. Mírame. ¿Tú crees que yo sería capaz? No. Supongo que no. Entonces, ¿por qué registras mis pantalones? O sea, yo no sé qué mierda estás pensando. ¿Pero qué quieres que piense? A ver, estuviste toda la noche despierto. Ayer anduviste con un humor de los mil demonios y días despiertas. Todo contento y feliz. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, pero ¿por qué no me lo preguntas mirándome a los ojos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Piedad? ¿Qué piensas que no sé? Mientras tú ayer estabas durmiendo y yo fui a pegarme un jale. Eso es lo que piensas. Bueno, ¿por qué no me lo preguntas? ¿Por qué no me preguntas si yo ayer estuve jalado? Pregúntame. ¿Por qué? ¿Por qué no me preguntas? ¿Por qué no me preguntas? Acabo de hablar con el padre de Rocío Lincha. Y ese hombre está destrozado. Esto se está convirtiendo en una masacre, comisario. Porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Estamos siguiendo una línea de investigación, señor fiscal. Mire, si conozco perfectamente el procedimiento. Ok, tenemos un perfil, un nombre falso y una marca de auto. Pero eso no es suficiente porque la muerte de Rocío Lincha lo deja todo claro. Es verdad que nos distrajo con sus amenazas a Matilde Larraín. Pero teníamos... ¿Pero de qué amenaza me está hablando, oiga? Si tenemos un cuerpo en medio barro residencial. ¿Usted sabe lo que significa eso para la sociedad? ¿Sabe la conmoción, el pánico que va a provocar? ¡No tiene idea! Mire, yo voy a crear un grupo multidisciplinario que se va a encargar específicamente de esta investigación. Y yo no sé, no sé si usted lo va a integrar. A ver, señor fiscal. Discúlpeme, pero... ¿Usted no me puede sacar del caso? Este caso es muy importante para mí y yo soy la que más sabe de esta investigación. Y además, el asesino ha tomado directo contacto conmigo. Ahí está el problema. A lo mejor ha perdido objetividad, comisario. No me llame. Yo le voy a informar. Bien, pues, señora Matilde. De vuelta a casa. No se preocupe por nada. Va a tener una vigilancia permanente las 24 horas del día. Muchas gracias, Carvajal. Si sirve de algo, hizo muy bien su trabajo. Por nada. Muy gentil. Permiso. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy angustiada. Pensé que esto no se iba a acabar nunca. Mira. Ahora, escúchame que te necesito tranquila, ¿ya? ¿Por qué? Siéntate. No traigo buena noticia. ¿Qué pasó? El asesino volvió a atacar. ¿Aló, amor? No, Javier. ¿Qué pasa? A ver, Tatiana. Cálmate y dime, ¿qué pasa? La mataron. La mataron. ¿A quién? La asesinaron, mi amor. A la Rocío, la asesinaron. Es un tipo elegante y de buena facha. El guardia lo vio con ella antes de irse y luego se quedaron solos. ¿Hicieron el retrato a un lado? En eso está en este momento en la unidad, comisario. Ya que lo manden inmediatamente a la fotografía cuando lo termine, ¿sí? Claro. Bueno, a partir de la cantidad de sangre, los peritos suponen que esta pudo haber sido el área donde el asesino la apuñaló. Pero no es fácil establecerlo con claridad porque también se encargó de limpiar otras zonas del lugar. Obviamente limpió sus huellas. A ver, permiso. ¿Qué tenemos acá? ¿Carbajal? Sí. Qué interesante. La víctima viajaba a Buenos Aires a la medianoche. Pero por alguna razón, el asesino no quiso que tomara ese avión. No entiendo qué tiene ese imbécil en la cabeza. ¿Por qué la Rocío? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué tiene? Nada, no hizo nada, no hizo nada. Todas las víctimas han sido inocentes. Lo único que hicieron fue cruzarse con este tipo, nada más. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandó esa tarjeta? ¿Por qué me amenazó? ¿Por qué me persiguió en el estacionamiento? ¿Por qué? Porque está jugando. Él quiere llamar la atención y distraer a la policía y lo consiguió. Eso es todo. Ya, tranquila. Te juro que estoy cansada. Quiero que esto se termine lo antes posible. De verdad. Tranquila. Debe ser Emilio. Y tú tienes que estar tranquila, ¿ok? Hola, adelante. ¡Mamá! ¡Ay, qué cosito más rico! Bueno, yo los dejo. Mi canal me va a estar esperando. Chao, no, Fran. ¡Mita, feliz cumpleaños! ¡Ay, cosito lindo! Muchas gracias, mi amor. Te prometo que nunca más voy a pasar un cumpleaños de ti. Bueno. Nunca más te voy a dejar sola, mi amor. No puede ser. La Rocío, no, no puede ser. Si cuando me contaron, yo tampoco lo podía creer, Camila. ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan macabra, Dios mío! Dan ganas de no salir de la casa nunca más en la vida. Acabo de hablar con la tía Isabel. Los linchos ya vienen en camino, ya. ¡Qué horror! ¿Te das cuenta, pobre familia? ¡Qué sufrimiento más grande! ¿Qué fue? ¿Quién fue quien la mató? ¿Saben algo? No, no tienen idea. Pero seguramente el mismo asesino que anda matando mujeres. ¡Qué horror! ¡Dios mío, dame fortaleza! Es que además me siento tan culpable, Camila. ¿Te das cuenta que la Rocío estaba a mi cargo? ¿Con qué cara miro a los linchas ahora yo? ¿Con qué cara, dime tú? ¡Mamá, mamá! En la noticia está saliendo la Rocío. Esta mañana, el terror se apoderó de los vecinos de un exclusivo barrio residencial en el sector oriente de la capital. El cadáver de una mujer fue encontrado en el interior de un auto que pertenecía al asesino en serie conocido como El Cazador. La mujer fue identificada como Rocío Lynch, tenía 30 años y era originaria de Puerto Varas. Hace poco tiempo se había trasladado a Santiago después de divorciarse de su marido. Sus familiares se reunieron con el fiscal regional, quien recientemente tomó el caso. La Policía de Investigaciones, junto con la Fiscalía, va a crear un equipo multidisciplinario que se va a encargar específicamente de esta investigación. ¿Estamos claros? La prioridad... Escuchen una cosa, por favor. La prioridad es encontrar al asesino, tanto para la Fiscalía como para el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Fuentes policiales confirmaron que el modus operandi del asesino se repite en el caso de Rocío Lynch. Fue asesinada con un cuchillo y su cadáver fue encontrado sin corazón. Buenas tardes, doctor Merandés. Estábamos esperando. ¿Qué pasa? Quiero que me acompañe a la unidad. Tengo que hacerle unas preguntas acerca de la muerte de Rocío Lynch. Tengo que hacerle unas preguntas acerca de la muerte de Rocío Lynch. Tengo que hacerle unas preguntas acerca de la muerte de Rocío Lynch. Tengo que hacerle unas preguntas acerca de la muerte de Rocío Lynch. ¿Qué pasa? Tengo que hacerle una respuesta sobre la muerte de Rocío Lynch. Tiene una mochila puesta y en sus manos tiene un paquete de regalos. ¡Mamá! ¡Mamá, ábreme! Emilio, hola. No te asustes, ¿no? Hijo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? La mamá está trabajando, ya te dije. ¿Ya? ¿Estás bien? Ya, hijo. Realmente alguna nana echó a andar ahí la copucha. En este segundo debe estar todo el mundo hablando de nosotros. ¿Cómo me voy a calmar? Si arruinaste nuestra vida, la mía y la de las niñitas. ¿Por qué cara salgo yo a la calle ahora? ¿Y? Nada, no está por ninguna parte. El conserje me dijo que lo vio salir con mochila. ¿Pero cómo fue irse tan rápido? ¿Ya vemos a Carabinero? ¿Por la cresta? ¿Dónde se metió? Lo único que me faltaba, lo único que me faltaba. Bueno, a lo mejor, no sé, se escapó. ¿No decían que estaba tan enojado? Ese vio a Río a su casa, a la casa de un amigo. No, ya sé dónde puede estar. ¡Emilio! ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Quién se fue? ¿El Emilio? El Emilio salió. Mamá, ¿por qué llegaste llorando en la iglesia? Bueno, porque... ¿Por qué? Nada, porque la misa fue maravillosa, la predica fue tan sentida que me emocioné. Eso es todo, mi amor. ¿Y tú, papá, por qué estás durmiendo en el sofá? ¿Ya no te gusta dormir con mi mamá? No, 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 mi amor, al contrario, por supuesto, me encanta dormir con tu mamá. Yo la quiero mucho. Quiero que ustedes sepan que ella, ustedes siempre van a ser lo más importante en mi vida. Yo no tengo ganas de salir. Si tú quieres salir con Julián, no hay problema. Anda, anda. Si tú sabes que yo no te voy a dejar solo si estás así. Ah, ¿pero por qué tienes miedo de dejarme solo? ¿Qué? Tú sales y yo me pongo a carretear, ¿crees tú? Pensé que podíamos aprovechar tu día libre y salir un rato. Yo no entiendo tanto interés en que yo haya, ni siquiera estaba considerado en el panorama. Ah, porque tú ibas a estar trabajando en el consultorio. Ya, pues no te pongas celoso. Ay, pero piédate, yo no estoy celoso, no, para nada. Lo que pasa es que estoy cansado, así, así. ¿Permiso? Sí. Perdón, te interrumpa. Eh, nosotros nos vamos. Escucha, lo siento. No, está bien, está bien. Ya, chao. Ya, hijo, vamos. Emilio. Emilio. No, o sea, sí, hay un pequeño problema. Ah, ¿sabes qué? No, no, a ver. Niñita, silencio, por favor. Este no es un tema para niñas. Vamos a hablar con el papá de las cosas que nos incumben a nosotros. Así que, usted, por favor, Yoyita, linda. Ya, se acabó el almuerzo, llévesela a comer el poche. Sí, vamos a comer el poche. Lindita. Florcita, salga. María Jesús, salga de abajo de la mesa. María Jesús. Y después dígale a la Jasmín que la lleve a la plaza, por favor. No, su gente, porque yo ya no... Ay, no se preocupe, señora. Vamos, vamos. Ay, sí, pero ¿cómo se me te dajo en la mesa? ¿Ves? ¿Ves? Yo te dije que tarde o temprano se iban a dar cuenta, ¿eh? Prefiero eso a que sepan quién es realmente su padre. Pero la María Estela te vio llorando. Por supuesto que estaba llorando, si pasé una vergüenza horrorosa. En la iglesia todo el mundo estaba hablando de nosotros. Todos. La bomba estalló. ¿Pero qué bomba? ¿De qué estabas hablando? Todo el mundo sabe lo que tú me hiciste, oye. ¡Pero no es imposible! ¿Cómo que imposible? Yo las escuché descuerándome. Sí, sí, sí.